¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hey, this is what they been waiting for. Ready. Up... Up... I used to break the técnica like this to train like this. ¡Gracias! 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 Good evening and welcome to Ferregg and Jimennady for today's tournament. Gracias por su apoyo y cooperación. ¿Quién me gusta? ¡Gracias! 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 Para la repunción de este equipo, la reg nostalgia económica es el tercero para elчно de los grupos de los músicos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, everyone! ¡Gracias! 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 ¡Sup! ¡Gracias! 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 Ah, no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Claro hay otro momento? ¿Nosotros no? No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Guacias! ¡Fuiatility! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soots We rap experiencia I know Ok. Four. 4. Fire! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!